Wendy Guevara está en busca de un nuevo departamento tras declaraciones de Nicola Porcela. Aseguran que la influencer mexicana ya no quiere vivir en el mismo lugar que el conductor de hoy. Desde que estuvieron juntos en la casa de los famosos, Wendy Guevara y Nicola Porcela construyeron una sólida amistad que nos llevó a vivir en la misma casa junto a Agustín Fernández. De hecho, en muchas de las transmisiones en vivo que organiza la influencer mexicana, es común ver a Nicola y Agustín lanzando comentarios al aire, situación que parece ya no ser del agrado del conductor de origen peruano, pues le confesó a la actriz Paola Hassani que le da vergüenza a Wendy. Después de que las declaraciones se viralizaron, el actual conductor de hoy se ensinceró con la prensa sobre lo ocurrido y aseguró que las palabras no habían sido así, solo había querido decir que no sentía la confianza de meter a una mujer a la casa que comparte. O sea, es como llevar a alguien y estás tomando tus libritos y aparece Wendy. Es de Cadre y Paparazzi. Siempre honesto, Wendy sabe cómo hablo y la verdad, mientras Wendy estemos todos bien nosotros, está todo tranquilo. No, 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 créame que convivencia tenemos. Lo que sí, yo creo que va a haber un punto en que sí ya tengamos que cada uno hacer su camino. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Por el tema de mi hijo. Ahora que estuvo mi hijo acá, me di cuenta que mi hijo ya está grande, que mi hijo, pues, todos los roomies, todos tenemos diferentes y que tenemos que respetar cada uno lo que hace el otro. Entonces, ya yo viviendo solo con Adriano ya es algo diferente. Adriano viene más seguido, de repente mi mamá va a tener que venir acá a México. Entonces, sí, es un tema que voy a tener que ya ver. Ahorita que no estoy viendo, lo he hablado, ha sido bonita etapa, sin lugar a dudas, Wendy es de mis mejores amigas, una persona que ama con todo mi corazón, Agustín también. Pero ya creo que nosotros, cada uno va por caminos distintos, siempre lo hemos dicho, carreras distintas. A mí la de Wendy se asemeja un poco más, la de Agustín no. Entonces, cada uno está buscando su mejor porvenir. Pero no, no, es mi amiga. Yo siempre le he dicho, el día que yo esté con alguien, estaré con esa persona y lo contaré. Ahorita, gracias a Dios, estoy tranquilo, enfocado en mi trabajo y enfocando en mi familia. Así mismo, compartió que su amistad con la ganadora de la primera temporada de la Casa de los Famosos está intacta, pero considera que es momento de tomar caminos diferentes. Tras las declaraciones del peruano, parecía que su amistad no había sufrido fracturas, pero todo cambió cuando Kadri Paparazzi reveló que el exintegrante de la Casa de los Famosos y pues detalló cuando se enteró de lo que había dicho su amigo, por lo que no dudó en buscar a Wendy una nueva vivienda. Su intercambio de palabras no fue todo, ya que el influencer también comenzó a buscar un nuevo hogar, alejada de Agustín y Nicolás. Hasta ahora, Guevara no ha dado a conocer que tiene planes de mudanza, pero de acuerdo con Kadri, es probable que todo ocurra antes de que finalice el año. Que cortan o de estados que recortan y que pegan y que hacen para hacer chismes y todo. Nosotros nos amamos y nos avergonzamos. A veces yo de Agustín, a veces yo de Nico. Y a veces ellos de mí. Pero no hagan caso, hermanas, el foco no es para todos. Cuídense mucho, bendiciones. Y siga su vida, su día tranquilo, a gusto, porque nosotros estamos muy bien. Besitos. Adiós, miren, alguien que le sobe las patas al bebé, le vas a dar foto para vender las patas, ya él se vende.